Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, les damos la bienvenida a este nuevo, a este nuevo seminario del Departamento de Derecho Constitucional de la UPF. Soy, mi nombre es Diego González, soy el moderador del seminario Los Efectos de los Dictámenes de las Naciones Unidas, el caso de España. Antes de presentar a nuestra ponente, algunas cuestiones previas, como siempre les pedimos los micrófonos apagados, la posibilidad, si lo tienen alguien, de encender las cámaras, y para aquellos estudiantes de doctorado, pronto pondremos el correo, el cual tienen que enviar el formulario respectivo. Y nada más hacer un recordatorio, que en la página web del departamento están subiéndose constantemente los pasados seminarios que hemos tenido. Pero bueno, ahora sí entramos al fondo. Nos acompaña hoy la profesora Cristina Izquierdo, quien es profesora titular de Derecho Internacional Público por la Universidad Autónoma de Madrid, y es exceltrada del Tribunal Constitucional. Ella primero nos hará una presentación de unos 30-40 minutos, para posteriormente iniciar un proceso de debate con la ponente. Así que muchísimas gracias por estar acá, a la ponente principalmente, y a todas y todos ustedes, y le damos la palabra para entrar por el fondo del pleno. Bueno, pues muchísimas gracias, y bueno, pues tengo que dar las gracias, lógicamente, primero a Alex por haberme invitado. Es un gusto para mí estar con vosotros, para mí poder compartir con vosotros mis investigaciones y mis estudios sobre estos temas y con un grupo de investigación que es dirigido por Alex y que estoy segura que tiene una enorme calidad y muchísima actividad. Así que para mí es un gusto todo lo que sea compartir con vosotros actividades académicas, siempre vais a poder contar conmigo y él lo sabe. Así que gracias por la invitación. Bien, voy a hacer una intervención sobre un tema muy de moda, muy polémico actualmente, y sobre el que, bueno, pues Alex, tú me has oído hablar, voy a intentar repetirme no demasiado, pero bueno, al final hay algunas cosas que van a ser inevitables. Por otro lado, también tengo más tiempo de lo que tuve hace un par de meses en la intervención que hice en el Centro de Estudios Constitucionales y me voy a detener un poquito más en algunas reflexiones sobre los asuntos que hemos tenido en los tribunales españoles y también me quiero detener en, bueno, pues en las posibles propuestas y un poco en el futuro de lo que van a ser los dictámenes de los comités o de lo que pueden llegar a ser los dictámenes de las Naciones Unidas o de los tratados de derechos humanos que están siempre, vamos, que se han generado en el marco de Naciones Unidas. Bien, voy a intentar, como digo, abarcar todas las cuestiones que creo que son elementales y claves para el entendimiento de ese tema y voy a empezar por un análisis muy, digamos, muy simple, pero que yo creo que es indispensable, que es un análisis puro de derecho internacional y ese análisis puro de derecho internacional se refiere a las obligaciones del Estado derivadas de los tratados, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de ese tema siempre empiezo por esto. ¿Por qué empiezo siempre por esto? Porque, claro, cuando luego pasan las cosas que ocurren, como por ejemplo la sentencia famosa del Supremo de la mujer que habían asesinado a su hija, de la que luego hablaré, pues cuando se habla de eso es decir, no, es que los pactos son obligatorios, entonces España está obligado, se mezcla todo. Entonces, yo quiero primero partir de un análisis de derecho internacional. Hay unas obligaciones del Estado español y de cualquier Estado parte que son la obligación que se deriva de manifestar el consentimiento al catálogo de derechos, eso está claro, o sea, hay un consentimiento al catálogo de derechos, eso no es discutible, pero a partir de ahí, cualquiera que sepa un poco de derechos fundamentales, y entiendo que vosotros sabéis muchísimo porque sois todos constitucionalistas, sabe perfectamente que de un catálogo de derechos, bueno, pues es solo un catálogo. A partir de ahí hay miles de interpretaciones, de precisiones, etcétera, etcétera, que no están incorporadas al catálogo. Por tanto, la obligación jurídica clara de cualquier Estado parte y de España es al catálogo de derechos del pacto y al protocolo. A partir de ahí, España se ha obligado a una segunda cosa, está vinculada a una segunda cosa. España ha aceptado, por decirlo de alguna manera, ciertas competencias del comité. De los comités, que los comités son los órganos de control que Naciones Unidas han impuesto para, se han creado, para vigilar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos. Han impuesto unos comités, obviamente porque nunca ha habido consentimiento y consenso suficiente para generar órganos jurisdiccionales. Si lo hubieran habido, los hubieran creado, pero no lo había. Es imposible que haya, en una organización multilateral de las dimensiones de Naciones Unidas, es imposible que haya acuerdo suficiente para crear órganos jurisdiccionales que controlen los tratados internacionales. Por tanto, también es importante que sepamos que los comités son el sucedáneo que tienen Naciones Unidas para vigilar el cumplimiento de los pactos, porque nunca ha llegado al consenso suficiente para crear órganos judiciales. Si hubiera llegado, por supuesto que estaríamos ante ellos, ¿de acuerdo? Es una organización universal y tiene los límites que tienen derivados del derecho internacional. El derecho internacional nos da de sí lo que nos da de sí, ¿de acuerdo? Y entonces eso es importante que lo sepamos. Entonces, los Estados parte y España ha aceptado la competencia del comité. Ha aceptado la competencia del comité a tres efectos, diría yo, pero son tres, no más. Y esos tres son los que tenemos que recordar desde una perspectiva de derecho internacional. El primero, muy básico y que no es relevante hoy a efectos de nuestro interés, que es que todos los Estados, la recepción de los informes de los Estados, los Estados se obligan a enviar informes cada ciertos años, cada cuatro años como mínimo, pero a veces cada menos, si nos encontramos con que el comité le hace unas sugerencias y unas recomendaciones y le anima a que le responda y le dé un poco un feedback del cumplimiento de esas sugerencias y recomendaciones en un periodo más breve de cuatro años. Entonces, pues bueno, pues ahí nos encontramos con que el Estado puede tener que hacer informes con más frecuencia, pero en todo caso son informes estatales y la organización internacional se relaciona con el Estado. Bien, el segundo de los elementos que ha aceptado España y los Estados parte en relación con la competencia del comité es la cooperación con él. Este elemento de cooperar con el comité del artículo 37 del Pacto de Derechos Humanos, este me gusta y este quisiera que lo retuvierais un poquito más. Es decir, España se obliga a emitir informes y España se obliga a cooperar con el comité. Por tanto, es cierto que luego vamos a ver cómo el comité no tiene, elabora dictámenes que tenemos clarísimo todos que no tienen efectos jurídicos y que no son vinculantes, pero sí es importante que sepamos que España tiene una obligación de cooperación con el comité, con lo que el comité diga y haga. Tampoco puede dar la espalda porque ese artículo 37 existe. Y luego España se compromete, y este es el meollo de la cuestión, a permitir que el comité reciba comunicaciones individuales. Aquí tenemos el meollo de la cuestión. Pero se compromete solo a eso, no nos equivoquemos. Se compromete a permitir que reciba, acepte la competencia del comité para conocer de esas comunicaciones individuales. La comunicación individual es un mecanismo de control, uno más, para el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, como decía antes, y ese mecanismo de control es más moderno y más eficaz que los informes de los estados que hemos visto en primer lugar, lógicamente. ¿Por qué? Porque ya relaciona el organismo internacional, que en este caso es el tratado internacional y el organismo internacional, con el ciudadano. No lo relaciona con el Estado, sino con el ciudadano, que es directamente titular de los derechos y víctima, en su caso, de las vulneraciones. Entonces, bueno, pues es un mecanismo más eficaz, que no todos los estados aceptan, pero hay que decir que hay un alto número de estados que aceptan la competencia del comité para conocer las comunicaciones individuales. No obstante, no olvidemos que hay muchos estados que son miembros de los pactos y de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos de Naciones Unidas y que no han aceptado en todos ellos la competencia del comité para conocer comunicaciones individuales. Sí han aceptado la competencia del comité para los informes estatales porque esa va vinculada al consentimiento al pacto. Esa va vinculada al consentimiento al pacto. Y la obligación de cooperación con el comité también va vinculada al consentimiento al propio pacto. ¿De acuerdo? Por tanto, una vez que se consiente al pacto, se consiente al catálogo, se consiente a los informes, se obliga a los informes estatales y se obliga a la cooperación con el comité para que el comité pueda cumplir su función. ¿Cuál es la función del comité? Pues vigilar el cumplimiento del pacto y hacer recomendaciones y sugerencias. Esa es la función del comité, vigilar el cumplimiento del pacto por parte de los estados. Pero no le han dado nada más, no le han dado más mecanismos. ¿De acuerdo? Al comité no le han dado más mecanismo. Y esto es importante porque esto luego sale en las sentencias del Tribunal Supremo, que dice el Tribunal Supremo, es que yo no veo mecanismos, es que el pacto no me dice nada más. Claro, es que no me dice nada más porque el Estado lo ha querido y porque el sistema no lo tiene. Bien, en relación con las comunicaciones individuales, voy a añadir algunos elementos más que me parece que pueden ser útiles. Y es, bueno, sobre todo para que cierta información que creo que puede ayudar también. La primera de ellas es la siguiente. El sistema de las comunicaciones individuales lo tenemos en las Naciones Unidas, a veces previsto en el propio tratado, en un artículo del tratado que incorpora el catálogo y también los mecanismos de control y a veces previsto en un protocolo adicional. No tiene demasiada relevancia porque en realidad no tiene demasiada relevancia por algo que quiero señalar. Y es lo siguiente. Cuando está establecido en otro tratado internacional, como es un protocolo adicional, necesitamos que el Estado parte de un segundo consentimiento a un segundo tratado. ¿De acuerdo? Cuando está previsto en un artículo del convenio, pudiera parecer que una vez que te vinculas al convenio, te vinculas también y aceptas las competencias del Comité para las comunicaciones individuales. Pero no es así, no es así. Los tratados en los cuales, que son unos cuantos, son tres concretamente, la competencia del Comité para conocer las comunicaciones individuales se acepta en virtud del propio convenio o que lo que los crea son el Comité para la discriminación racial, el Comité contra la tortura y el Comité para las desapariciones forzosas. No obstante, prevé que es necesario que el Estado, además del consentimiento al propio tratado, además, para que el Comité adquiera competencia, requiere una declaración específica de aceptar la competencia del Comité. Por tanto, no hay una competencia automática del Comité. Esto es lo que quiero decir. Nos va a dar igual que esté incorporado en un artículo, en un precepto del tratado que tiene el catálogo o que esté en un protocolo tradicional. Lo que veo, o sea, lo que se ve, así lo estudias, es que a medida que han ido avanzando en el tiempo, se ha hecho a través de protocolos adicionales para separar mejor esta cuestión. Y a medida que son más antiguos, pues nos encontramos que se incorporaban una, que las comunicaciones individuales como mecanismo de control se incorporaban en el propio tratado. La otra cuestión que quiero señalar en relación con las comunicaciones audiovisuales, a las comunicaciones individuales, audiovisuales, me traiciona la situación que tenemos. Bueno, pues la otra cuestión que quiero señalar es en relación con las polémicas medidas previsionales que los Estados miembros pueden recibir de estos comités y que han tenido algún protagonismo en los últimos tiempos y en España también con la cuestión de los Jordis. Entonces, las medidas cautelares o las medidas provisionales son una práctica que es verdad que también estaba incorporada y que no se había utilizado apenas y son unas medidas que el comité puede solicitar al Estado parte una vez que recibe la comunicación individual. Una vez que el comité recibe la comunicación individual, el comité lo que hace es admitirla y luego va a estudiarla. Una vez que la admite está previsto que pueda recomendar algún tipo de medida cautelar, medida provisional a el Estado parte que ha sido denunciado por el particular o por el individuo. Estas medidas provisionales tienen los mismos rasgos de recomendación que tienen los dictámenes de los comités o las comunicaciones individuales, no tienen otra, ¿de acuerdo? Y han sido muy poco usados, salvo recientemente que han sido más utilizados. Están igualmente previstas a veces en el protocolo adicional, a veces están previstas en los propios tratados de protección de derechos humanos en los pactos. Solamente hay un tratado que no las tiene, el comité sobre la eliminación de la discriminación racial no contempla la posibilidad de medidas provisionales, pero los demás las tienen. Este catálogo son ocho tratados, los dos pactos grandes de Naciones Unidas y otros seis más, y este no las tiene. Pero, insisto, estas medidas cautelares no son más que una manifestación, más de una recomendación que el comité puede hacer una vez que va a tardar un tiempo en examinar el caso. Y quisiera añadir, y ya con esto acabo, digamos, desde una perspectiva de derecho internacional, que había algunos tratados que inicialmente no lo contemplaban, no contemplaban la posibilidad de que se pudiera solicitar una medida cautelar por parte del comité, se pudiera recomendar una medida cautelar. Yo aquí rogaría que cuando hablemos tengamos un lenguaje preciso. Entonces, la medida cautelar por parte del comité no se solicita, se recomienda, pero nada más. Entonces, ha habido una modificación de los reglamentos internos de los comités para incorporar esas medidas cautelares. O sea, en los tratados en los que no estaba ni en el tratado ni en el protocolo adicional, se han modificado los reglamentos internos y el propio comité ha modificado su reglamento interno para ampliar sus propias competencias. Entonces, es importante porque todo esto nos va encaminando a la actividad de los comités. Yo acabaré la intervención de hoy diciendo, entre otras cosas, en las conclusiones que tenemos que enfrentar este problema porque la actividad de los comités de Naciones Unidas es imparable. Es completamente imparable. para bien y para mal. Todo en esta vida tiene su lado bueno y su lado malo, sus elementos negativos y positivos. Y esto, desde luego, yo tengo claro que es imparable. A partir de aquí, esta es la situación que tenemos desde una perspectiva jurídica internacional. Esto es lo que tenemos. Y a partir de aquí, con estos mimbres, nosotros en nuestro país, en España, habíamos elaborado una cesta, que se suele decir, ¿no? Y esa cesta era los pronunciamientos que nuestros tribunales tenían y la relación que nuestros tribunales tenían en relación con los dictámenes de esos comités. ¿Qué tribunales me importan? Pues sobre todo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Antes de la famosa sentencia del 18, de la que luego hablaremos, los grandes tribunales, los altos tribunales que a nosotros nos importan, con los mimbres que he contado del ordenamiento jurídico internacional y las obligaciones de España, pues tenía muy claro lo que tenía que hacer con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo cuento a través de algunos casos, de un par de casos, lo que se podía hacer con los pronunciamientos de nuestros tribunales, ¿no? Entonces, bueno, uno de los casos, que este lo cuento, este lo conoce, lo conté en mi última intervención y está, vamos, lo traigo aquí porque es muy interesante porque es el mismo caso de la sentencia del 20. Entonces, este es el supuesto de uno de los condenados en el caso de Anesto, en el año que luego ha dado lugar a la última sentencia del 20, en el que el Tribunal Supremo ha dicho que un dictamen de un comité no se parece en nada a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, este señor es condenado por un delito de apropiación indebida por el Tribunal Supremo en el año 2002, 18 años, casi 19 podemos hacer. Acude al Comité de Derechos Humanos porque había sido absuelto por la Audiencia Nacional y es condenado por el Tribunal Supremo. Entonces, no pudo apelar la condena, la sentencia condenatoria y acudió denunciando el derecho a una segunda instancia penal, el derecho a los recursos en definitiva. En el año 2002 España tenía un problema con la segunda instancia penal que superó en el año 2015 con una reforma que hubo de la ley de juiciamiento criminal y el problema que tenía España, que además el Tribunal Europeo nos lo ha dicho muchas veces, era que había muchas veces que una sentencia condenatoria no se podía apelar. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Ah, vale. Entonces, no se podía apelar, sobre todo porque además cuando se apelaba del Tribunal Supremo ni siquiera el Tribunal de Estrasburgo consideraba que eso fuera una segunda instancia en todos sus términos, porque como vosotros sabéis, el recurso de casación en España no abre el pleito a prueba y en ese sentido, pues bueno, pues había limitaciones en la revisión de una condena, ¿no? Bien, este señor se va al Comité de Derechos Humanos, al Comité de Derechos Humanos, el derivado del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y se va y que tiene un protocolo adicional, presenta una comunicación individual y en el año 2007 el Comité de Derechos Humanos dice que España vulnera el derecho a los recursos y que España vulnera el derecho a la doble instancia penal. Bien, España por tanto vulneradora del derecho a los recursos y el derecho a la doble instancia penal y con ese dictamen del Comité de Derechos Derechos Humanos, el señor Asuel se va a los tribunales españoles y se va a los tribunales españoles y fijaros, lo que solicita es una responsabilidad patrimonial por el Estado legislador, una responsabilidad patrimonial por omisión del Estado legislador. Entonces, una responsabilidad patrimonial por omisión del Estado legislador en España empezaba a hablarse de ella, pero nada más. Vamos a ver, voy un poco para atrás en el contexto, vamos a ver dónde nos estamos moviendo. ¿Por qué hablaba de una misión del Estado legislador? Porque él entendía que si el legislador en España hubiera reformado la ley de juiciamiento criminal y hubiera establecido un derecho a la segunda instancia penal, pues no hubiera tenido este problema. Por tanto, la responsabilidad patrimonial no era de la administración, no era judicial. Como vosotros sabéis seguro, la responsabilidad patrimonial de la administración está en la Constitución, la responsabilidad patrimonial del Estado juez también está en la Constitución, pero la responsabilidad patrimonial del Estado legislador no estaba en la Constitución y se incorporó después a través de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y ahora se amplió. Me interesa detenerme aquí algo, porque voy a contar qué dice el Supremo de todo esto. Entonces, bueno, pues insisto, responsabilidad del Estado por omisión del Estado legislador. Entonces, bueno, pues el Supremo coge este caso y entonces dice, bueno, vamos a ver, lo primero que tengo que hacer es ausencia de valor jurídico de los dictámenes. Eso lo tengo claro. Ausencia de valor jurídico de los dictámenes, los jurídicos no son vinculantes, no tienen fuerza ejecutiva y, por tanto, por ahí no puedo ir. Y dice, no hay un órgano jurisdiccional. Es lo que os decía antes, aquí no hay un órgano jurisdiccional. Tiene una frase que me hace, a mí me parece, me divierte y es, no hay un órgano jurisdiccional diseñado con facultades que puedan determinar el derecho de forma definitiva en caso de conflicto e imponerse frente a todos. Entonces, claro, imponerse solamente un juez se impone frente a todos, ¿no? Dice el Tribunal Supremo. No le falta razón. Entonces, dice, vamos a ver, no hay unas de carácter, no tiene carácter vinculante, no tiene carácter jurídico, pero dice, bueno, tiene unos efectos, ¿no? Entonces, tiene unos efectos que los reconoce, aunque con cautelas. Entonces, bueno, pues saca el 10-2 y saca la obligación de interpretación. Pero fijaros, aquí el Tribunal Supremo no solamente saca el 10-2 y trae también al Tribunal Constitucional en esta misma sentencia y dice, claro que el 10-2 es una obligación para el órgano judicial para interpretar conforme a los pactos. Pero mucho cuidado porque el Tribunal Constitucional ya ha dicho que los comités no son el intérprete auténtico del pacto. Esto es muy interesante. El Tribunal Constitucional ha dicho, y es cierto, lo ha dicho en la sentencia 70-2002, que es verdad que se tiene que mirar a lo que digan los comités, que el 10-2 se obliga a mirar a lo que dicen los comités, que al final son los que están, bueno, pues creando una interpretación o por lo menos una recomendación de cómo se deben aplicar los pactos, unas sugerencias de cómo se deben aplicar los pactos, pero también es cierto que tengamos muy claro que el Tribunal Supremo, que igual que el Tribunal Europeo es claramente el intérprete auténtico del Convenio Europeo, los comités no son el intérprete auténtico de los pactos. Esto es importante porque entonces el intérprete auténtico de los pactos, ¿quién es? Los Estados individualmente. No, entonces a partir de ahí, claro, pero volvemos a lo mismo. No, se han obligado a un catálogo de derechos y a partir de ahí, quien desarrolla ese catálogo de derechos, bueno, pues ya no es solamente los comités, ya estamos hablando ahí, dando un margen de apreciación, etcétera, etcétera, ¿no? Para la interpretación y el alcance de los derechos. En segundo lugar, dice que esto también parece muy interesante, bueno, los comités además tienen una relevancia a la hora de encauzar las acciones legislativas de los Estados. Es decir, oye, pues el Estado puede mirar a lo que los comités señalan a la hora de, bueno, pues de decidir cuáles son sus políticas legislativas en materia de derechos fundamentales, ¿no? Porque al fin y al cabo dice, bueno, pues el pacto forma parte del derecho interno, los pactos en virtud del artículo 96 y por tanto son derecho interno y por tanto, bueno, pues pueden enfocar la legislación del Estado. Por tanto, hay un papel de interpretación, hay un papel de encauzar la acción legislativa del Estado, pero después de esto, dice una cosa, llega a una conclusión y a una declaración muy, llamamos a dos, diría yo, muy importantes y es todo esto siempre que la recomendación del comité sea posible seguirla. Y si no es posible seguirla, pues bueno, pues no es posible seguirla. Entonces aquí viene lo que yo os comentaba antes en relación con el orden internacional, las obligaciones del derecho internacional. Si no es posible seguirla, dice el Tribunal Supremo, como en este caso, porque en este caso, ¿qué me dice el comité de derechos humanos? Me dice, lleve usted al señor Hasuel a una segunda instancia superior para que le revise la apelación. Y dice el Tribunal Supremo, es que no tengo, es que en España no hay. Y como en España no hay ninguna instancia superior, yo esa recomendación no la puedo cumplir. Y como no la puedo cumplir, y yo no tengo en el Pacto de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ni en ninguno de los comités de Naciones Unidas, perdón, de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, no tengo ningún mecanismo que me permita llevar a un cumplimiento de otra manera. Claro, cuando nosotros, por ejemplo, hago un paréntesis, cuando en el ámbito del Tribunal de Derechos Humanos nosotros nos encontramos con un ordenamiento interno que no nos permite ejecutar la sentencia de manera completa, el artículo 41 nos dice, le dice al Estado, dicte una satisfacción equitativa, indemnice. Pero esto no, esto no. Entonces dice el Tribunal Supremo, yo esto no lo puedo cumplir, porque no me deja el ordenamiento. Y a partir de aquí, ¿tengo algún mecanismo alternativo? No. ¿Por qué? Porque el sistema no es igual, porque no hay un órgano judicial, porque no hay nada. Y como no tengo un mecanismo alternativo, bueno, pues volvamos al 10-2 y a encauzar la actividad legislativa del Estado y volvamos a tenerlos en cuenta poco a poco. ¿Pero ha pasado algo que genere responsabilidad internacional? No. Esto es importante porque hay académicos en el ámbito internacional que dicen que sí. No, no lo es. No hay responsabilidad internacional. Otra cosa es que nos guste más o menos el grado de cumplimiento, pero no la hay, no la hay. Porque no estamos directamente, estamos directamente obligados a cumplir el catálogo. Pero ahora hablaré de esos catálogos y de las obligaciones que surgen de los derechos fundamentales y de los derechos humanos de los que vosotros, estoy segura que sabéis tanto o más que yo. Porque para eso sois constitucionalistas y yo soy internacionalista, aunque tengo un magnífico por mi paso por el Tribunal Constitucional. Claro, por tanto, tengo un mecanismo, no puedo cumplir la recomendación. ¿Tengo un mecanismo? No. Pues sigo. ¿Y yo qué le voy a hacer? No tengo más alternativa. Entonces, el Tribunal Supremo ha hecho una cadena, ha hecho unos eslabones que ha unido en una cadena y de manera implícita nos lleva a esa conclusión de, si puedo, lo cumplo, porque creo que es coherente con el espíritu de España en el consentimiento, y si no, pues ¿qué le voy a hacer? No tengo ningún mecanismo alternativo que esté en el pacto. Y después de eso, hace una cosa que es muy interesante y muy importante, que es la siguiente. ¿Qué me estaban pidiendo? Vuelve a la prueba, porque primero le han dado el dictamen del comité y luego le han solicitado una responsabilidad patrimonial por omisión del Estado legislador. Entonces, en relación con el dictamen del comité, dice, me quedan diez minutos, me están diciendo. Bueno, pues nada, no pasa nada. Me apaño. Gracias. Dice, ahora recoger la misión del Estado, perdón, sí, la petición, al final, la demanda, el petitum, perdón, aunque no me salía, responsabilidad patrimonial por omisión del Estado legislador. Dice, bueno, esto es imposible. O sea, aquí no hay mimbres para, o sea, un comité de una declaración de un comité, después de lo que he contado, no es en absoluto ningún mimbre para poder llegar a tener responsabilidad patrimonial por omisión del Estado legislador. Aquí yo añado una cosa, y es lo siguiente. Esto es así, y sigue siendo así, y sigue siendo así. Ahora, yo también digo una cosa. Si en el año 95, y Alex estoy segura que lo compartiría conmigo, a mí me hubieran dicho que en España íbamos a poder reclamar responsabilidad patrimonial por omisión del Estado legislador por incumplimiento de la Unión Europea, hubiera dicho de verdad que hay gente que dice unos disparates tremendos. Yo lo hubiera dicho en el año 95. No, no puede ser. La gente dice muchos disparates. O sea, hay que ser sensate, que tiene rigor jurídico, hay que ser, bueno, pues estamos hablando de derecho, y por tanto, esto es de marcianos. Y en el año 95 se incorporó, y podemos reclamar responsabilidad patrimonial por omisión del Estado legislador. Entonces, bueno, pues esto es así, sigue siendo así, pero vayamos andando en el tiempo. Quiero ir un poquitín más al grano, porque me quedan diez minutos. Sentencia 27.14, que conocéis todos. Los hechos son unos hechos muy espeluznantes y muy llamativos, y yo voy a las diferencias. Primera diferencia importante. La petición de responsabilidad patrimonial no es una responsabilidad por omisión del Estado legislador, sino que es una responsabilidad por mal funcionamiento de la Administración de Justicia, responsabilidad patrimonial del Estado juez. Esto es importante, porque nos da un poquito más de juego. Ni siquiera es una responsabilidad patrimonial del Estado juez por error judicial, que esa es mucho más complicada, porque necesitamos una declaración del error judicial previa. Es una responsabilidad patrimonial que da derecho a la Administración por mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Esa es la que reclama la señora Ángela, no me acuerdo del apellido, perdonadme. ¿Qué ocurre aquí? Lo llevo diciendo, ¿cuáles son las diferencias de este caso? Lo primero que yo diría es, la reclamación es otra, hay un gran giro jurisprudencial. Ese giro jurisprudencial yo he sostenido y creo que es cierto que está muy vinculado a que el caso es un caso en el que había que hacer justicia material y creo de verdad profundamente que había habido un mal funcionamiento de la Administración de Justicia, porque la Administración de Justicia había dicho una cosa que no era así, es decir, no hay vulneración de derechos humanos, no hay discriminación de la mujer, no hay tal, y en este caso, el caso de no haber apoyado a una mujer y además la convención, esto se hace no en el marco del Pacto de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos, sino en el Pacto de la Discriminación de la Mujer. Este pacto tiene muchos preceptos que van dirigidos a sacar a la mujer del ámbito de la sumisión de la familia y del hogar y a intentar que la mujer tenga, o sea, a darle fortaleza. Entonces, esto es una mujer que pide el alejamiento de su marido, que es el padre de su hija, no se lo conceden, hay 47 denuncias, falsificaciones en los informes psicológicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay una mala administración de justicia porque realmente no se apoyó de la manera que se debería apoyar para evitar una discriminación a esa mujer y, en ese sentido, lo que se dice es que lo que esta sentencia viene a decir es que los órganos judiciales que no reconocieron que había un derecho fundamental que proteger, bueno, pues llevaron a cabo, vamos, provocaron un mal funcionamiento de la administración de justicia. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo es que creo que sí que hubo, sí que hubo un mal funcionamiento de la administración de justicia, había que hacer, era un caso muy particular, como, insisto, por ejemplo, el dictamen de abogacía del Estado dice, que es un caso tremendamente específico y particular, es un caso de justicia material. ¿Cuál es el elemento importante que hay que señalar de esta sentencia? Hay un momento en la sentencia que el Tribunal Supremo dice, el dictamen puede ser un presupuesto habilitante para formular una reclamación de responsabilidad patrimonial. Esa frase está ahí. Un dictamen de un comité de Naciones Unidas puede ser un presupuesto habilitante para formular una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la administración de justicia. Pero quien señala esta frase, que yo la estoy remarcando, se olvida de señalar que lo que antecede a esta frase es, en este caso, en este caso, es verdad que el dictamen puede ser un presupuesto habilitante. Bien, y luego vuelvo a repetir, en este caso, no fueron protegidos los derechos fundamentales que estaban siendo vulnerados. No fueron protegidos en este caso. Por tanto, es el caso. A partir de aquí, comentarios, doctrinales, alboroto, etcétera, etcétera. Volvemos al caso del banquero de Banesto, que ya le habían negado la responsabilidad patrimonial por omisión del Estado legislador. Conoce de este caso, entonces pide responsabilidad patrimonial por un cauce de, perdón, por mal funcionamiento de la administración. Y entonces, aquí, lo que pasa es que aquí hay un problema y es que, vamos, esta sentencia de febrero, yo cuando hablo de ella, digo siempre que tengamos mucho cuidado porque se ha dejado pendiente un elemento fundamental y es el de la responsabilidad patrimonial, porque el propio demandante le pone al Tribunal Supremo las cosas muy fáciles. ¿Por qué? Porque se va a través de un recurso de revisión, se va a través de un recurso de revisión. Entonces, se va a través de un recurso de revisión y entonces el Tribunal Supremo es muy fácil rechazar el motivo de revisión. Pues, al final, el Tribunal Supremo en el tema de la responsabilidad patrimonial no entra, no entra. En el tema de la responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de la Administración de Justicia, en su situación no entra. ¿Por qué? Porque no le hace falta. Lo que dice es, el recurso de revisión, si mete en el plazo, dice, tenía un plazo que se le ha pasado, porque el dictamen del comité suyo es del año 2007, por mucho que usted haya conocido tal, luego dice, el hecho nuevo no es tal, porque el dictamen es previo a la sentencia que usted quiere revisar, y luego dice, la sentencia, perdón, la vía de la revisión está abierta para las sentencias del Tribunal Europeo, y esto no es una sentencia del Tribunal Europeo. Pero no habla de la responsabilidad patrimonial. No habla, no lo necesita. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la sentencia del 20 no cierra lo que ocurrió en la sentencia del 18, y que queda todavía mucho, yo creo que, por ver. ¿Por qué creo que queda mucho por ver? A ver, ¿cuánto me queda? Nada. ¿Cuatro minutos? Es que no veo... Disculpe, disculpe, unos tres, cuatro minutos. Vale, te voy a coger seis, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo? Perdón. Es que ya... Bueno, entonces, esto no lo cierra, y yo lo retomo ahora. ¿Qué es lo que yo quiero ahora decir? Vamos a ver, situémonos donde los derechos fundamentales, ¿no? La mayoría de las obligaciones internacionales de los estados que los estados asumen no son obligaciones que resulten directamente aplicables. Esto es así. Nuestra ley de tratados dice que las obligaciones internacionales son directamente aplicables. Eso también es así. Pero sin prejuicio de que lo que dice que las presume directamente aplicables, siempre que puedan serlo, ¿no? Y que estén suficientemente desarrolladas. Pero el derecho internacional es un ordenamiento que, por excelencia, necesita de la cooperación del derecho interno para ser eficaz. Esto es importante. El derecho internacional necesita el derecho interno para ser eficaz porque llega hasta donde llega, y cuando llega, se encuentra con la soberanía del Estado. A partir de ahí, incorporemos aquí el elemento de que estamos tratando con derechos fundamentales. Y vosotros sabéis de esto mucho más, insisto, que yo. ¿Cuántas...? O sea, ¿qué podemos decir de los derechos fundamentales? Podemos decir que son directamente aplicables. El tribunal constitucional lo ha dicho muchas veces y lo dijo, por ejemplo, con la objeción de conciencial. Vamos a ver, es directamente aplicable su contenido esencial. A partir de ahí, yo necesito al legislador. El contenido esencial del derecho fundamental, claro que es directamente aplicable. Eso no lo puede evitar. Pero tiene varios pronunciamientos y hay mucho escrito sobre esto. A partir de aquí, los derechos son prestacionales, los derechos son de configuración legal, los derechos necesitan del Estado para que el Estado... Son las obligaciones positivas del Estado que ha creado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ese concepto, ¿no? Entonces, vamos a unir los elementos. Vamos a unir las obligaciones internacionales que son directamente aplicables, pero que pueden serlo, pero que no lo son habitualmente. Los derechos humanos que no son normalmente directamente aplicables, sino que necesitan el legislador. La obligación internacional que también necesita del legislador para llegar a ser eficaz, ¿no? Vamos a unir todo esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que el contenido complejo de los derechos enunciados en cualquier texto o catálogo de derechos humanos, hace que necesitemos un complemento nacional, un complemento del Estado, tanto si es en la Constitución, pero más si es en un texto o en un tratado internacional, ¿de acuerdo? O sea, la cooperación del derecho interno es indispensable. Por eso, España se obliga a lo que se obliga. Entonces, a partir de aquí, otro elemento que tenemos que tener en cuenta que yo lo incorporo en los derechos fundamentales, en los derechos humanos, me dice igual, es la interpretación evolutiva de esos derechos. Y de esto también sabéis vosotros. Vamos a ver, la interpretación evolutiva se ha puesto muchísimo de relieve en Estrasburgo y en el artículo 8 del Comité Europeo de Derechos Humanos ha entrado. Los temas del ruido, el consentimiento informado de los médicos, el derecho al olvido, que tampoco existía, todo eso ha entrado en un artículo, esto no existía hace muchísimos años y todo eso, en una interpretación evolutiva de los derechos, ha entrado en un artículo que se habla y se llama La vida privada, el derecho a la vida privada y familiar, creo. Entonces, todo esto son conjuntos, todos estos son elementos y consideraciones que, bueno, pues que me parece que dan lugar a problemas que son de máxima importancia y que no se pueden simplificar en eso es obligatorio y ya está y que se cumpla. No, esto es una cosa, esto es un proceso. Tenemos que diferenciar entre lo que es, es muy importante diferenciar entre lo que es, en el ámbito de los derechos humanos especialmente, entre lo que es del eje ferenda y del eje lata, lo que existe y lo que es deseable. Vamos avanzando y vamos a ir avanzando de la mano de los mecanismos y todo lo que nos ofrece, por supuesto, Estrasburgo, pero también los comités. Vamos a ir avanzando, pero de ahí a que generen algo que pueda poner en peligro la responsabilidad internacional del Estado, yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy cuidadoso y ser muy respetuoso con la complejidad de los temas que estamos tratando. A partir de ahí, yo diría, el legislador tiene que actuar. Tenemos un problema muy complicado y el legislador español tiene que actuar, el español y cualquier otro, pero el español es el que tenemos delante. ¿Por qué? Porque como el problema es muy complejo y la actividad de los comités no va a parar, nos estamos encontrando que el resultado es problemas importantes, los tribunales tienen situaciones muy complicadas que no saben solucionar y la jurisprudencia que tenemos es confusa, contradictoria. Ahora mismo hay una sentencia muy reciente de un tribunal, no sé si la conocéis, de un tribunal de la Constitución Administrativa de Barcelona que le ha dicho al Ayuntamiento de Barcelona como consecuencia de un dictamen de un comité de Naciones Unidas que haga el favor de readmitir a un guardia urbano porque le había vulnerado su derecho a la no discriminación porque le había jubilado, obligado a jubilarse porcosamente, después de un asciente de trabajo, etc. Como no me quiero alargar, luego si queréis me preguntáis en el debate y os cuento esto. Entonces, ¿a dónde tiene? El legislador español tiene que avanzar. Tiene que avanzar, por supuesto, en el ámbito del desarrollo y la precisión de los derechos humanos y que eso lo haga mirando muchas veces en los comités. Tiene que avanzar también en el ámbito de la responsabilidad patrimonial. Esto es difícil, pero es verdad que tiene que avanzar. Tiene que avanzar para que los órganos judiciales sepan en qué medida, casuísticamente, se puede alcanzar cuáles son los requisitos, como ha pasado en el ámbito de la unión, cuáles son los requisitos, casuísticamente, para que un órgano judicial pueda llegar a que un dictamen de un comité sea un elemento más de prueba, imposible añadido, para llegar a encontrar un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. ¿Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia? ¿Por qué digo? Y aquí voy a decir un par de cosas y ya me callo. Porque como las quejas o las comunicaciones que se van a dar a los comités son unas comunicaciones que van a exigir el agotamiento de los recursos internos, todo va a pasar por los tribunales nacionales y, por tanto, es muy fácil que encontremos un mal funcionamiento de la Administración de Justicia. ¿De acuerdo? Entonces, eso, por un lado. Pero, por otro lado, también es verdad, y esto es lo que quería añadir, que no tenemos tampoco que negar la posibilidad de que en el futuro, no solamente sea por un mal funcionamiento de la Administración de Justicia, sino que sea por otras cosas. Pensemos, por un momento, en la idea de los dictámenes sobre el derecho a la vivienda que están condenando a España. Los comités nos están condenando a España. Nos ha condenado varias veces. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha condenado a España varias veces por vulneración del derecho a la vivienda. ¿Sabéis por qué? Porque España, en la política de vivienda, en un momento de crisis económica, había vendido vivienda social a fondos de inversionistas para sacar dinero para otras partidas. Entonces, el Comité de Derechos Humanos dijo, usted tiene una política de vivienda, una política social, hace lo que puede. Pero estos señores me han demostrado que cuando usted les negó una vivienda social, a la vez está vendiendo vivienda social que ya tenía construida, lo que yo aquí veo es que hay claramente una vulneración del derecho a la vivienda. Claro, yo me pregunto, ¿debe el Estado legislador prohibir que en esas políticas sociales el Estado lleve a cabo ese tipo de acciones? ¿Podríamos llegar a construir esto? Esto es, como yo diría, hace años, como lo que he dicho, esto es todo un poco de marcianada. Pero, te quiero decir, o sea, sí que tenemos que, o sea, esto tiene que afrontarlo España y tiene que afrontarlo el Estado, y tiene que afrontarlo el Estado legislador, no lo puede afrontar nadie más. A partir de ahí tenemos que articular un sistema. Un sistema que sea conforme con las obligaciones internacionales que tenemos y con las nacionales, ¿de acuerdo? Y en ese sentido creo que queda mucho por hacer, queda mucho por ver, y creo que no debemos descartar en absoluto, sino lo contrario, sino que tenemos que hacer muchos llamamientos a la actividad del Estado legislador. Y de hecho, y eso lo sabéis todos muy bien, la reforma del año 2015 en relación con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos costó aproximadamente unos 20 años, que se llevará a cabo por parte del legislador nacional. Disculpadme lo que me ha alargado y muchísimas gracias. 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 Gracias.